Cada mañana, a 3D, en Cabe Nadial. Muy buenos días, la señorita Doña Diana. Muy buenos días, soy el sobrecargo de la compañía aérea de I... Mi nombre es Don Juan Carlos Minas Camaño, soy el responsable máximo... Juan Carlos, encantada. Sí, igualmente un placer, Doña Diana. Yo le voy a ser muy sincero, Doña Diana, yo sé que para ustedes es un disgusto por completo cualquier tipo de pérdida de equipaje. Nosotros somos muy conscientes del trastorno y de la situación dramática que ustedes llegan a pasar. Y además las formas en cómo se perdió la maleta, porque es una maleta de mano, que realmente esa maleta volaba conmigo. Sí, perfecto, pero eso no es, digamos, un problema, pero lo que sí empieza a radicar, digamos, como problema en estos casos, cuando usted me dice que usted portaba firmas de moda o firmas caras... Ah, sí. Porque usted me adjunta en el documento que me ha mandado que usted portaba zapatos de... Exacto. ¿Usted en cuánto cree que está valorada esa maleta, que usted llevaba todas esas joyas caras de firma? Creo que está valorada en unos mil euros. ¿En unos mil euros? Sí, pero sí, porque las cosas no estaban usadas, tengo los tickets de todo. Aproximadamente usted dice que hay el coste de unos mil euros. De unos mil euros aproximadamente. Bien, yo le voy a decir la tasación que nosotros aproximamos de darla a usted. Yo, como sobrecargo, como responsable y jefe del Departamento de Pérdida de Equipajes, le voy a decir lo que le vamos a tasar la maleta. Y la tasación a día de hoy, al ver que la maleta no se ha encontrado, es de 110,45. Madre mía. Y esto no se puede reclamar ni nada. Hombre, es que yo creo que la reclamación que ha hecho usted mandándome el informe que me ha mandado, que quiere usted mil euros, yo creo que usted ahí también ha abusado. ¿Yo mandé eso? No, acaba de decir usted ahora que la valoración de la maleta dice que... No es abusado, simplemente soy honesta, es lo que iba a ir. Yo le podría dar a usted los mil euros, pero me parece... No, no, yo los mil euros sé que no lo va a hacer porque cuando se pierde algo ya no. Sí, pero me lo ha dicho usted a ver si yo... Pero usted me lo ha preguntado, porque usted me lo ha preguntado. Pero me parece una honestidad por parte de usted, ya que pertenece usted a una clase social alta, de haber sido honesta y haber dicho, bueno, mire usted, soy una persona con dinero, viajo con firmas y con joyas, y usted, bueno, por lo que quiera considerado. Yo ahí también me hubiera adaptado un poco a usted, pero la que sí la veo es que me diga usted que la demos alrededor aproximadamente de mil euros lo que... No, 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 creo que no nos hemos entendido. Sí, sí, nos hemos entendido. Usted ha ido a intentar... No, 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 no lo he entendido. Pero usted, vuelvo a repetirle, que es de las típicas personas y le conozco... No me diga típica persona, señor, respétenme porque usted no me conoce. Ya, ya usted no la conozco, simplemente reconozco, discúlpeme porque son muchas maletas. Que no aprovecho, simplemente soy honesta. Déjeme terminar, señorita, por favor, se lo pido, por favor. No, usted no me deja hablar y me está tratando porque yo soy la típica persona que me aprovecho. Sí, es usted la típica, discúlpeme y no quiero con esto herir la sensibilidad de usted y quiero, por favor, ante todo, que me interprete bien, que me interprete bien lo que le voy a decir ahora. Es decir, hay pijas y pijas. Usted es una pija pobre. Señor, ¿me puede repetir, por favor, su nombre? Sí, coja mi nombre, coja mi nombre, sí. Don Juan Carlos Minas Camaño, sobrecargo y responsable de pérdida de equipajes. Lo que le he dicho yo no se lo ha dicho nadie en esta vida. Usted es una pija barata. Yo no le he faltado en ningún momento al respecto a usted y yo no le estoy amenazando. No, 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 vuelva a repetir porque es que son muchas pijas las que tengo que dar con el día y usted es una de ellas. De tal manera, escoja el número de expediente, por favor. Usted es una lagarta, usted es una lagarta y una galga. Le paso, por favor, le paso con el departamento de reclamaciones. No quiero seguir hablando con usted. Claro, ahora, hola. ¡Ay! Ha sido buenísimo. Diana. ¿Qué? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día, al que te estamos gastando una broma telefónica de parte de tu hermana Claudia. ¿Qué? Lo voy a matar. ¡Volando voy! ¡Volando vengo! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡La paleta! Atrévete con Javier Cárdenas. Cada mañana... ¡Atrevete! En Cadena Día. Oye, que me ha llamado José que no encuentra la masilla. Perdone, ¿estás te llamando? Que me ha llamado José ahora mismo, que está... Disculpe, ¿con quién quería hablar? Vamos a ver, me ha llamado Ignacio esta mañana a primera hora por... Perdone, disculpe, pero esto es... ¿Ha llamado usted a la centralita del... Bueno, te cuento un momentito, Marisa. Me ha llamado a mí... Que no soy Marisa. Se ha equivocado usted al marcar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Marisa. Dime dónde está el albarán para que yo llame al almacén. Porque hemos quitado... Mira, eso tienes que decir de todas maneras tú a Ignacio. Hemos quitado todas las ventanas de arriba. Yo lo siento mucho, pero no le puedo ayudar. ¿Hasta qué hora vais a estar vosotros ahí? Porque yo tengo que meter material y tengo que también meter el soldador, porque hasta que no meta el soldador no puedo darle ahí. Yo ya le digo, esto es la centralita. Paso con usted... Pásame entonces, pásame con Gonzalo. ¿El apellido, la extensión, lo conocen? La 645, que es donde estamos llamando nosotros. ¿645? Lo siento, pero esa extensión no existe. Pues será la 223, me parece que es. Un momento. Dígame. Oye, que he estado hablando con Marisa, que no podemos poner el soldador a calentar hasta que no quitemos el aluminio de la parte de la calefacción. Pero, perdón, no sé con quién... Te cuento un momentito. Acabo de hablar a mi mito con Marisa, que es que ya me ha dado al almacén. Escúchame un momento, Lourdes. Escúchame un momento. Pues es que yo no soy Lourdes. Escúchame un momento. Entonces me ha dicho, dice, llama tú a Lourdes, que ella tiene el número de Albarán. Como no te ha llamado a ti esta mañana, Marisa, tú no sabías... Pero yo es que no soy Lourdes. Escúchame un momentito. ¿A ti no te ha llamado esta mañana, Ignacio, a primera hora? No, no, yo es que no sé con quién quiero hablar. Vamos a ver, te cuento un momentito, te cuento. Es que a mí ayer me faltaron azulejos. Bueno, mire, perdone, pero es que no sé con quién quiere hablar. Hola, oye, que muchísimas gracias que ya he hablado con Rocío, ¿eh? Le vuelvo a decir que esto es la centralita del... Ya, es que me ha dicho ella que a ti no te habían dicho nada porque tú has llegado hoy más tarde. Disculpe, yo no he hablado con nadie, no sé de lo que está hablando. Yo si quiere le vuelvo a pasar con quien usted... Pásame, no, bien sí, me vas a pasar un momentito con la 244, con la extensión 244... Un momentito. Sí. ¿Sí? Oye, escucha. Oye, ¿quiere hablar? Escúchame un momento, está hablando ahora mismito con Rocío, que me ha dicho... No, es que lo han pasado mal. Escúchame, escúchame un momento, si es que me ha dicho que hablará contigo. Pero con quién... Escúchame un momento. Eres Teresa, tú, ¿no? No, no, yo soy Matilde. Ah, Matilde, perdóname, que me estaba equivocando, joder. Claro, por eso me estoy diciendo. No, no te preocupes, Matilde, mira, tú me puedes pasar a la extensión 232. ¿A la extensión 222? Sí, pásame desde ahí, haz el favor. Vamos a ver, vamos a ver si... Pásame, haz el favor, Matilde, ¿qué tal estás? Pues yo muy bien. Bien, ¿qué te iba a decir? ¿Habéis esta por Segovia? Espérate, voy a pasarte al 222 y ahí ya... Sí, pásame al 222. Oye, Matilde, que se casa mi hija, que si queréis venir a la boda, pues ya te mandaré la invitación, de todas maneras. Venga, pues muy bien. Venga, hasta ahora. Dígame. Oye. Pero vamos a ver, pero es que te estás equivocando. No, escucha un momentito, eres Matilde, ¿no? No, yo no soy Matilde. Ah, escucha, es que estás hablando con Matilde ahora, que me ha dicho que nada, que sin problemas. Que vamos a ir esta tarde, bueno, sobre las 8 y media, las 9 hemos quedado, que vamos a ir a bailar. ¿Vas a venir tú con Laura o no? Pero vamos a ver, es que te has equivocado, o sea, ahora has hablado con Matilde, pero es que con la persona que estás hablando no es... Ya, oye, una cosa, escucha, Laura, me comentó... No, no, que no soy Laura. Escúchame un momento que te lo cuento, si es que no quiero tampoco que esto se entere en todo el mundo. Me contó, escúchame, me contó Matilde ayer que está Paco, que se ha enrollado con Susana. ¿Laura? ¿Laura? En Cadena Vial, atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete con Javier Cárdenas. Diga. Muy buenos días, quisiera hablar, por favor, con la señora Doña María Ángeles. Muy buenos días, Doña María Ángeles. Soy el perito de la compañía de seguros que tenemos el problema este que ya ha tenido usted en su casa sobre el agua del tejado, ¿no? Vamos a ver, le hemos liquidado ya con 800 euros, ¿verdad? Ya, 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 ya. Pues entonces yo la llamo para decirle que ahora mi mito el seguro tampoco puede, de repente, empezar a pagar a todo el mundo. Entonces, esto va a tardar por lo menos 5 o 6 años hasta que eso podamos pagar, ¿eh? ¡Oh! Madre mía. Sí, está la cosa muy mal, ¿eh, Doña María Ángeles? Yo, sinceramente, le voy a ser sincera, ¿eh? No lo voy a engañar. Y yo quiero que sea usted sincera y usted me diga lo que tenga que decirme porque yo se lo voy a decir igual. Escuche, de tal manera le voy a decir una cosa. 5 o 6 años se pasan rápidos hasta que se le pueda arreglar eso, ¿eh? No, 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 no. De tal manera, usted está dando muchos partes últimamente también. Estoy viendo aquí la póliza. He llamado a usted ya bastante veces. Es decir, ustedes es que no tienen tope como cliente. Ustedes se piensan que nosotros en las compañías de seguro que es que nos regalan a nosotros el dinero. Bueno, vamos a ver. Ustedes no tienen hartar. Ustedes no tienen hartar. Es decir, están ustedes a ver cuánto puede ensangrar el seguro. Estamos pagando un seguro para qué, para nada. Hay que dar partes con conciencia. Hay que dar partes, hay que pensar, hay que ponerse como si el seguro fuera nuestro. Es que, claro, usted es una persona que consume el seguro. Y usted hace uso del seguro. ¡Ah, qué barbaridad! Pero bueno, madre mía. No, es que se están poniendo las cosas muy mal, ¿eh, doña María Ángeles? ¡Ah, vale! Y se lo pido, por favor, que tenga usted este aguante de que estos 300 euros se lo demos. Déjenos usted un plazo de 5 o 10 años para dárselo poco a poco. ¡Uh! Madre mía. No, bueno, vale, sí. No, 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 vale, no. Es que usted tiene que comprender que ustedes no tienen hartar. Ustedes, por llamar al... Claro, como que estamos pidiéndole a la compañía con los días dinero. Vamos, no me digan ustedes esas tonterías. Pero vamos a ver, que la función nuestra y nosotros, como ganamos dinero y como nos hacemos verdaderamente potentes como compañías de seguro, es cuando ustedes no nos dan gasto y ustedes pagan la mensualidad. Así es como nosotros funcionamos. No me diga usted que no podía haber usted aguantado con el tejado roto. ¿Cómo iba a aguantar si me estaba entrando agua por las puertas y todo? Pero usted sabe lo que yo tenía aquí en mi cuenta. Pero aunque le estaba entrando agua, se puede poner uno un cubo, un cubito. Pues claro, estoy yo con el cubo ahí puesto en la puerta de la cocina, que no podía ni entrar ni nada. Que nos hemos puesto muy caprichosos y que nos gusta también mucho llamar al seguro, señora. Vale, 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 me parece muy bien. Ustedes para cobrar están los primeros, ¿no? Pues igual estamos los demás. Es su obligación, es su obligación pagar... Es mi obligación, pues mire usted, de aquí para adelante, me doy de bajar a la compañía y a tomar posgrado. A ver. Fíjese usted cómo es. Si me estáis echando en cara 800 euros que me han dado, vamos, por favor, a ver, vení usted personalmente y lo había visto. No, es que si voy yo, como perito general, le digo yo que usted está con el cubo puesto ahora, con el agua de... Ah, sí. Ah, pues no sabía yo que estaba pagando una compañía para tener un cubo de agua puesto en la cocina. Usted tenía que haber dicho, pues mire usted, no me pague usted los 300 euros esto. Si a usted le viene bien, pues ya está. No, no, se quedan con ellos, a mí me da igual. Es usted gastona y derrochona, porque usted... Ah, mire, muchas gracias. Usted, como no lo conozco, no puede decirle lo que es usted. Lo siento en el alma, ya no puedo seguir hablando, que me están esperando. Le paso de todas maneras un momentito con Ramón, que está aquí en mi despacho, que quiere decirle una cosa. Hola. Hola, o sea que encima me dice a mí este señor que soy una gastona y una abusadora. Que soy Frank, muchacha, tu nieto. Que esto es una broma. Desde luego la madre de esos parios. ¡Marí Ángeles! ¿Qué? Que te estamos gastando una broma desde la radio de parte de tu nieto, que somos de Cadena Dial, del programa Atrévete, que mi nombre es Isidro Montalvo. Anda que, anda que, me lo habéis pegado, que no es el día de los santos inocentes. Un beso muy grande, María Ángeles. Venga, adiós. Y a ti también, Francisco. Venga, gracias. Un abrazo a Valdepeña. ¡Andy! ¡Toma ya! En Cadena Dial. ¡Atrévete! ¡Gracias!